pues también los climas, las asociaciones y también muchos oficios, profesiones y trabajos, ¿ok? Bien, bien, bien. Antes de comenzar, chicos, me gustaría saber si algunos de ustedes tienen dudas del tema anterior, por ahí. Siempre es importante, ¿no?, estar preguntando, por ahí. Si tienen dudas, es momento de hacerlo. Si no tienen dudas, también es válido, chicos. Si no hay dudas, podemos ya comenzar con la clase del día de hoy. Ok, perfecto. ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy, bueno, tenemos, pues, el primer tema que vendrían a ser países, ¿no? Países, países de toda la vida. Países varios, ¿no? Acá, bueno, he traído una lista un poco extensa y a la vez corta, extensa, porque, bueno, hay bastantes países, a simple vista parece que son bastantes, ¿no? Pero cortas y toman en cuenta la cantidad de países que hay en todo el planeta, ¿no? Bien, he reunido países, pues, de todo lado, ¿no? Hay algunos acá que son de Sudamérica, otros que son de Europa, ¿no? Está como que bien mezcladito, para que puedan, pues, tener un panorama bien grande. Bien, entonces, chicos, explicarles, pues, qué bandera es qué bandera, como que no tiene tanto sentido, como es parte del vocabulario, vamos directamente con lo que vendría a ser, pues, la pronunciación. Entonces, chicos, ya se saben la dinámica. Yo pronuncio unas dos veces y ustedes me siguen con el micrófono apagado. ¿Ok? Bien, comencemos por acá con la primera bandera que tenemos, que es Argentina, ¿no? Pero en inglés es como si esta G pasara a ser una G, ¿no? Argentina. Argentina. Once again, Argentina. Yes. Next one, we got Australia. 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 Ajá. Muy bien. Luego tenemos Austria. Austria. ¿No? Austria. Tenemos Belgium. Belgium. ¿No? Belgium. Y luego Brasil. 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 En este caso, si se percatan, Brasil tiene una pequeña Z acá, ¿verdad? Lo que significa que tenemos que, pues, justamente vibrar en esa parte un poquito, ¿ok? Como si fuera una pequeña abeja ahí. Brasil. ¿Ok? Brasil. Bien. Siguiente. ¿Qué más tenemos? Tenemos Canada. ¿No? Canada. ¿Otra vez? Canada. Muy bien. Canada. Yes. Next one, we got Chile. 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 Muy bien. Luego, tenemos China. 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 Una más. China. Perfecto. Luego, también tenemos Colombia. Colombia. La pronunciación en la mayoría de los países sudamericanos, chicos, no cambia. No cambia. ¿Ok? Por ejemplo, el clasoico de Colombia, ¿no? Es igualito. Colombia. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos Cuba. 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 ¿No? Cuba. Cuba. También tenemos Denmark. 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 Ajá. Luego, tenemos Egypt. Egypt. ¿No, chicos? Muy bien. Egypt. Perfecto. Siguiente. USA. 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 Bien. Este país de acá es un poquito especial. Un poquito especial. ¿Por qué? Porque justamente, pues, tiene muchas formas para nosotros poderlo nombrar. Tiene justamente el que está viendo en pantalla, que es USA. Y también tiene otros, como por ejemplo, US. O United States. O también, por ejemplo, the United States of America. ¿No? Por ejemplo, the United States of America, por ejemplo. También, también es válido. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. También tenemos Finland. ¿No? Finlandia. Finland. Yes. Finland. Nice one. Then we get France. France. Ajá. France. Como su amigo, Frank. Pero con una S en vez de acá, ¿no? France. Bien. Luego de eso, tenemos Germany. 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 ¿No? Ajá. Germany. También tenemos Greece. 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 Una más. Greece. Perfect. Next one. We got Thailand. 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 Ajá. Muy bien. También tenemos India. 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 Ajá. Perfecto. Continuemos. Tenemos Indonesia. 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 Venezuela. 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 ¿No? Muy parecido, la verdad, pues, como si fuera en español. También este. Es muy parecido. Es Vietnam. 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 ¿No? United Kingdom. ¿No? Reino Unido. United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. ¿Ok? Chicos, la bandera de United Kingdom, de Reino Unido, UK, como también se le conoce, pues, es, me parece, la misma bandera que Inglaterra. O no estoy... A ver, déjame ver. No, es diferente. Entonces, pero por ahí en algunos lados es como que igual, la misma, es medio raro. Bueno, ahí está. Miren, esta es la bandera de Inglaterra. La bandera de Inglaterra es England, ¿ok? Por si alguno lo necesita. England, Inglaterra, Reino Unido, United Kingdom. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos ahora, Italy. Como si ese se fuera a transformar en un aire. ¿Ok? Italy. 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 Ajá. Bien. Luego, tenemos Japán. 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 Una más. Japán. Perfecto. Luego, tenemos. Malaysia. 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 Muy bien. Luego de eso tenemos Mexico. 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 Luego, tenemos acá Holanda, ¿no? Países Bajos, en este caso es muy parecido como lo de United Kingdom. Vendría a ser Netherlands. Netherlands. ¿No? Países Bajos. Netherlands. Netherlands. ¿Ok, chicos? Netherlands. Países Bajos. Holanda es Holland. Nada más. Holland. Bien. Luego tenemos New Zealand. New Zealand. New Zealand. ¿Ok? Nueva Zelanda. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Corea del Norte. ¿Veis bien? ¿No? Chicos, ¿se recuerdan de la última vez cuando vimos cuando una palabra tiene un TH y les dije que emiten a los españoles? ¿No? Acá, justamente en la parte del TH de la primera palabra, tienen que aplicar eso. ¿Ok? Sería North Korea. North Korea. ¿Ok? Bien. Bien. Siguiente. Norway. Norway. Muy bien. Luego tenemos Perú. 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 ¿No? Que es básicamente igual. Luego tenemos Philippines. 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 Next one. Poland. 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 ¿Cómo? Pero tenemos Portugal. Portugal. Next one. Russia. 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 Singapore. 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 South Africa. South Africa. South Africa. South Africa. South Korea. South Korea. South Korea. Y el último sería Spain, 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 muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda con alguno de los países chicos, tal vez, la pronunciación? Australia y Nueva Zelanda se parecen, a ver, Australia y Nueva Zelanda, ah, sí, sí, se parecen, se parecen, sí, sí, sí. Bien, entonces, entonces, parece que no hay dudas, podemos comenzar con los ejercicios respectivos que siempre les traigo a ustedes chicos. Bien, en pantalla van a estar viendo, pues, justamente unos países con su respectiva nomenclatura, por así decirlo, en español, ¿no? Tenemos Corea del Sur, tenemos Japón, tenemos Estados Unidos, pero vamos a borrarlo, vamos a borrarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me gustaría que por el chat, pues, me faciliten los nombres de estos, pero en inglés. A ver, por el chat, chicos, coméntenme, coméntenme, ¿cuál vendría a ser este primero de acá? A ver, creo que ahí en ese país se hacen muchos animes. A ver, ¿cómo se escribe, chicos? Ah, no, ahí no se hacen animes, en el siguiente se hacen animes. Ah, Beverly, por ahí nos dice South Korea. Ok, puede ser South Korea, South Korea, ok. Onets también nos dice South Korea, que atrás nos dice Japán. Japán es el siguiente, este de acá vendría a ser South Korea. Estamos en el primero, ¿eh, chicos? No se vayan todavía, ok. Bien, el primero, South Korea. Muy bien, perfecto. El siguiente, el país del sol naciente, creo que le llaman, si estoy equivocado, corríganme por ahí. Pero, ¿cuál sería? Creo que es el principal productor de animes, chicos. De animes, mangas. Ahí está. Ese sí se lo conocen. Japán, perfecto. Nice one. Yes, Japán. Siguiente, a ver, el siguiente, creo que es el más conocido de acá de todos. Las cuatro, o cualquiera de las cuatro formas son válidas, chicos, a ver. Perfecto, vendría a ser USA, ¿no? USA, US, United States, the United States of America. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos bien. Genial. Next one. We got the country. Ok. ¿Dónde se creó el fútbol, chicos? A ver, todos los peloteros que están ahí todavía. Seguidores de Cuevita. En Inglaterra, ¿no? Sí. Ok, puede ser England, puede ser United Kingdom, le podemos poner, ¿no? ¿Ok? Kingdom, o también England, ¿no? England, ahí está, ya está. Es que en algunos casos, no sé, la bandera es igual, ¿no? Entonces se puede prestar, ¿no? Para ambos. Ahí está, United Kingdom or England. Pero hasta donde tengo entendido la definición no es exactamente igual. Bien. Siguiente. Principal país productor de paellas. Del flamenco. País del flamenco. Ahí está. Principal país en hacer malas, ¿cómo se llama? Interpretaciones. De traducciones de películas. Muy bien. What about the last one? Sí, muy bien, Catara o Catara. Pero es en inglés. ¿Cómo sería en inglés? This country. What is the name of this country, guys? Germany, right? Yes, it's Germany. Germany is the one. Yeah, perfect. Nice. Germany. Muy bien, muy bien. Ahora necesito voluntarios. Que me puedan leer las banderas. ¿Quién está de voluntario por ahí, chicos? A ver, levanten la mano. Si la semana pasada no han podido participar, hoy es su momento. Nada más voy a buscar que por ahí me lean unas dos, tal vez tres banderas. Ahorita me voy a decidir en más de la cantidad de personas que quieren participar. Y luego podemos continuar. Bien, vamos con cuatro voluntarios. Vamos con cuatro voluntarios. Perfecto, chicos. Te aconsejo. Les digo, chicos, si no se equivocan, no van a saber qué mejorar. Entonces, ¿qué mejor que ahora? Pues que incluso tienen clases hasta gratis. Y yo estoy acá para ayudarles, para justamente corregirles. Bien. Entonces, a los que voy a ir llamando a lo largo de toda la clase, porque voy a llamar unos cuantos o más, porque si no nos quedamos sin tiempo. Erigen tres banderas, las que quieran, el orden que quieran, y las mencionan, pero en inglés. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar, tal vez por ahí, a ver con Arianna Ortizulca. ¿Está Arianna? Hello. Hello. ¿Cuál va a tener, digo? Escoge las tres banderas que desees, Arianna. Y pronunciarlas en inglés. Ajá. Ya. United States, Germany, Japan, South Korea. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí nada más, como que falta detallito, justamente en el estrés. ¿Ok? Lo que vendría a ser, pues, lo que es la acentuación. ¿Ok? ¿Dónde, en qué sílaba lleva más cuerpo, Arianna? Pero, va cerca, va cerca, ponle más práctica, y va así. Genial. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a llamar a... Vamos a llamar a Josué. Está Josué. Josué Córdoba. Josué Córdoba, disculpa. Yes, teacher. Ahí está, amigo. Dale, tú mismo eres. Eh, maybe, uh, eh, South Korea, Japan, Germany. Ahí está. Bien, Germany, perfect. Lo he hecho, José. ¿Eh? Josué, José. Perfecto, amigo. Genial. Genial. Sigamos con Quirena León. ¿Está Quirena León? Aquí. Dale, tú mismo eres. Go ahead. Ok. South Korea, Japan, you say, Spain, Spanish, no, Spain. Y Germany. Spain. Germany. Ajá. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que mejorar un poquito nomás la pronunciación, el de Sur Corea, Corea del Sur, ¿no? Ok, y ya vamos bien, Quirena. Vamos bien, vamos bien por ahí. Ok, es South Korea, como si fuera un a, comenzando. South Korea. South Korea. Next one, let's go with... Ya me vamos acá, a ver, tenemos a Janet Barrera. Está Janet Barrera. ¿No hay Janet? Janet a la una. Janet a las dos. Janet a las tres. Janet, si puedes, arregla tu micrófono, trata de desconectarlo. ¿Puedo hacerlo otra vez? Ahí está, Janet. Janet. South Korea. Ajá. España. Germany. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ok, United States. Ahí está, muy bien, Janet. Muy bien, pero no te duermas. Yo pensé que no estabas ya. Bien, gracias, Janet. Está muy bien, está muy bien. Perfecto. Bien, sigamos, sigamos. Con una más, una más. Y luego las personas que todavía no han participado pasan a la siguiente tanda, puesto que tenemos varias tandas de participación, ¿eh? A ver, Stephanie Lucero. Aquí estoy. Dejará, no me parece que... Ahí está, perfecto. Tú misma eres. South Korea, Japón, USA, Spain y Germany. Ahí está, muy bien, muy bien. Sugerencia es Japan. Japan, Japan, Japan. Como si la última parte también fuera una más A que O, ¿ok? Pero vamos bien, vamos bien. Bien, chicos. Perfecto, Stephanie. Bien, chicos. Continuemos, continuuemos, continuuemos. A ver, ¿qué dice por el chat? Si tienen dudas por el chat, chicos, nos pueden ir escribiendo por ahí. Jansen nos dice wild. No entiendo, amigo. Si puedes especificar mejor tu pregunta, duda o amiga, ahí te estamos viendo. All clear, teacher. Ok, fine. Now. Ya vimos lo que vendría a ser, pues, los países. No los países, chicos. Entonces, ahora vamos a continuar con unos ejercicios acá que tengo. A ver, donde básicamente tenemos que completar los espacios en blanco que tenemos en cada uno de ellos. A ver, tenemos el primero. Para los que no son de Perú, tal vez, tal vez van a demorar en reconocerlo. Pero es Pedro Suárez Bertis. Pedro Suárez Bertis is from... ¿De dónde es? Muy bien, por ahí veo Perú, 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 Perú. Muy bien. No confundir, Brian, nacionalidad con país. Ok, nacionalidad sería tipo peruano, venezolano, colombiano, estadounidense, americano. Ok. Ahorita pasamos en países, en países. Ahorita vamos a ver nacionalidades, no te preocupes. Bien. Pero sí, efectivamente, Pedro Suárez Bertis was from Perú. Because he's no longer with us. ¿No? Ya no está vivo Petrito, entonces, pues, tenemos que colocar was. Tenemos que colocar was. Ok. Siguiente, siguiente. Sí, 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 sí. Que descansen más. Pero ya, estará más tranquilo arriba. Bien, sigamos. Tenemos ahora a Donald Trump. Donald Trump. Where is he from, guys? USA, USA, USA. Donald Trump lleva una D, me parece, al final de Donald. Es como el pato Donald, ¿no? Donald Trump. ¿Se imaginan tener un hijo y a llamarlo? Te vas a llamar Donald, como el pato Donald. Bien, exactamente. Donald Trump is from USA. Muy bien. Unity is a I. Me han puesto por ahí, Ariana. Sí, pero sí, efectivamente, chicos. Donald Trump is from USA. That's nice. That's nice. Next one. We got Ronaldinho Gaucho. A ver, ¿dónde están los futbolistas, seguidores de Cueva? ¿De dónde es? ¿Del Barcelona? No, ¿verdad? He's from Brazil, right? Yes, Ronaldinho Gaucho is de Brasil. He's from Brazil. Yeah. Muy bien. We're from Brazil. Yes, yes. What about another soccer player? We got here Mbappé. Do you guys know Mbappé? I guess, right? Mbappé is not from USA. Neither, Brazil. Mbappé is from a European country. Es de Europa. Un país de Europa. Por ahí ya. Stephanie Onitz. Ajá. Sí, sí, exacto. Europa es un continente. Eso estoy diciendo. Bueno, sí, podría ser, ¿no? Como Mbappé is from Europe. Sí, podría ser. Pero estamos viendo países. Estamos viendo países. Luego vemos continentes. Sería from France, right? Yes. Mbappé is from France. Yes. Yes. Frases por ahí no se dice, Ariana. Hay que desactivar, creo, ahí el autocorrector porque se nos está yendo la escritura, Ariana. Ajá. Bien. Efectivamente. Mbappé is from France. Yes. Next one. We got Jackie Chan. Para el que me diga Japón, sale a bailar, ¿no? Yes, yes. No mistakes, right? Yes. He's from what? Yes. Yes. He's from China, right? Yes, yes, yes. Alguna vez escuché por ahí, ¿no? Que es de Japón, del sur Corea. Creo que no han visto películas de Jackie Chan. Pero bien, bien, bien. ¿Y qué hay del último? Churchill. Para los que no conozcan, pueden googlear, pueden googlear. Tal vez por ahí su nombre. A ver. Where is Churchill from? Yes. Yes, yes. Por ahí vamos con algunas respuestas. A ver, los que están googleando, ¿qué nos dicen por acá? Uh-huh. He's from England. Yes. Yes. He's from England. That's right. He's from England. Yes. 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 Nice. Nice. Ok. Well done, guys. Let's move on. Now we have nationalities. A diferencia de los países, ahora vamos a tener las nacionalidades. ¿Qué diferencia hay? Bueno, las nacionalidades vendrían a ser, pues, una forma de nosotros poder nombrar a las personas que son de ciertos países. Por ejemplo, yo soy peruano. No, yo soy de Perú. Sería peruano. ¿No? Mi nacionalidad, peruana. Tengo, por ejemplo, un amigo de Honduras. Él sería hondureño. De Panamá. Panameño. ¿No? Sangre, sonores, lágrimas. Sir Winston Churchill. Exactamente. Tú me entiendes, Pablo. Bien. No, entonces, justamente estamos viendo eso. ¿No? ¿Cómo se le llaman a las personas cuando son de ciertos países? No, este, son australianos, franceses, británicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tocar ahora específicamente en nationalities. ¿Ok? Bien. Ariana, te mando cinco. Yo también estoy, pero I'm Peruvian. Yes. Yes. Ok. Entonces, vamos a estar viendo acá una pequeña lista. Vamos a estar viendo acá una lista donde justamente, pues, sí pueden estar viendo. La primera columna vendría a ser de los países, ¿no? Todo lo que está de color azul. Lo que luego vendría a ser la columna de color rojo. Nacionalidades. Y, bueno, por ahí el idioma que hay que hablar, ¿no? Ok, chicos. Recuerden, recuerden. Idioma. Digo, idioma en inglés no se dice idioma. ¿Ok? No se dice idioma. ¿Ok? No, esto está mal. Idioma. Bueno, idioma en inglés es otra cosa. ¿Ok? Bien. Comencemos, comencemos, comencemos. Entonces, tenemos el primero. Tenemos el primero acá. Vendría a ser, pues, Australian. ¿Ok? Acá, clave, chicos. Cada vez que ven una N al final de Nationality, esa N tiene que sonar muy fuerte, muy notoria, muy legible. ¿Ok? Australian. 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 Ajá. Bien. Tenemos esa. Podemos continuar con la siguiente que es Brazilian. 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 Ajá. Ahí está. Perfecto. Sigamos con la siguiente. Canadian. 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 Ajá. Perfecto. Luego tenemos Chinese. 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 Ajá. Muy bien. Luego tenemos Egypt. Ah, ese sería el país, ¿no? Ay, a veces hasta yo me estoy perdiendo. La nacionalidad. Egyptian. 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 Ahí está. Perfecto. Luego tenemos French. French. ¿No? Para Francia, French. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Alemania. German. ¿No? Alemán. German. German. Ahí está. Una más. German. Perfecto. Luego tenemos, pues, a las personas que son de Grecia, ¿no? Se les dice Greek. 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 Muy bien. Luego tenemos a las personas de Italia. Se les diría Italian. ¿Ok? Italian. Acá, sí, se pronuncia como si fuera una T. He's Italian, ¿no? Italian. Bien. Luego tenemos Japanese. ¿No? Japanese. 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 Perfecto. Next one. We got Mexican. 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 Muy bien. Next one. We got Nigerian. 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 Perfecto. Seguimos. Tenemos Russian. 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 Muy bien. Luego tenemos South Korean. South Korean. South Korean. Spanish. ¿Sí? Ya sé. A las personas que son de España les dicen Spanish. ¿Ok? Españoles. Spanish. 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 Muy bien. Puso como el idioma que hablamos, ¿no, chicos? Spanish. Next one. We got Swedish. ¿No? Swedish. Swedish. Bien. También tenemos el otro que es British. 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 ¿No? Justamente para la gente que son de ya, por eso, United Kingdom. ¿Ok? Pero ojo, ¿eh? Acá. A las personas de ese país también se les puede decir English. Como lenguaje. English. 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 ¿Ok? Y finalmente, pues, a las personas de Estados Unidos les dicen American. 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 Exactamente como Willy nos está escribiendo por ahí. Sí. Sería American. Yes. 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 Muy bien. Terminamos, entonces. Terminamos. Ok. Comencemos. Mismos personajes, pero ahora no vamos a hablar de su país. Sino vamos a hablar de su nacionalidad. Por el primero. A ver, en Vapera de Francia. Entonces, ¿cómo se le dice a los franceses en inglés, chicos? His what? A ver, por el chat, chicos. Por el chat. Todos por el chat. Como French fries, ¿no? Ahorita tenemos tu duda, Yasmin. No te preocupes. Bien. Sí. Exactamente. His French, ¿no? Como French fries. Bien. Bien. Ahora sí. A ver, Yasmin. ¿Tienes una duda por ahí, tal vez? Vamos a activar los micros para que desees hablar, tal vez. Está Yasmin. Nos mandó la manito y se fue. Sí. Bien, Yasmin. Si tienes tu duda, voy a estar viéndolo por el chat. Por ahí lo puedes escribir. No hay problema. Te voy a estar leyendo. ¿Ok? Bien. Exactamente. Muy bien. Invafe is French. Yes, he's French. Like French fries, right? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Next one. We got Jackie Chan. Jackie Chan is what? Yes, exactly. Indeed, guys. Jackie Chan is Chinese. Chinese. Muy bien. Chinese. Yes. Jackie Chan is Chinese. Yeah. You better. You better. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Sigamos con Churchill. Churchill is what? Puede poner las dos opciones, eh? Ahí estoy viendo, por ahí, que me dicen. Ah, ah, muy bien, muy bien. Churchill is English. British. Indeed, guys. It can be both. Yes. 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 That's right, guys. Nice one. Perfect. Let's go on. We got Pedrito again. ¿Cómo sería con Pedrito? A ver, ¿cómo sería el caso de Pedrito? Ahí tendríamos que cambiar el is por el was, ¿no? Así, chicos. Pero sí. Pedrito is Peruvian. Well, was Peruvian. Pedro Suárez Bertis was Peruvian. Yes. Yes. That's a good one. Next one. Let's move on. We got Donald Trump again. Donald Trump is what? Por ahí me va mandando respuestas. Okay. Americano. He's American, right? Yeah. He's Americano. Buena, Ariana. Sí, muy bien. He's American. Yes. He's American. Yes, indeed, guys. Donald Trump is American. Estaba muy cerca que pongamos acá was, ¿no? No sé si vieron, pues, las noticias. Este, este, casi, casi, casi le hacen lo de John F. Kennedy al pobre señor. Pero bien, portugués, no sé si vieron por acá. Sí, sí, portugués. ¿Cómo que portugués, Quireina? ¿Cómo que portugués? No tiene mucho de portugués. Creo que no he conocido ningún portugués que tenga cabello rubio, ¿eh? Ronaldinho, dice. Ah, Ronaldinho tampoco es de Portugal, ¿eh? Ronaldinho is from somewhere else. Yes. He's where, where is he from? Brazil, right? How do we call people from Brazil? Yeah, they are Brazilians, right? So, Ronaldinho is barceloniano. Yes, he's Brazilian. Yes, guys. Ronaldinho Gaucho is Brazilian. Yes, yes, indeed. Muy bien. Ronaldinho Gaucho is Brazilian. Perfect. 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 Next one. Ah, no te preocupes, Quireina. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Bien, ahora tenemos a Da Vinci. Acá se pueden googlear, ¿eh? Para los que tal vez por ahí no asistían a sus clases de historia. Eh, no les entiendo. Pero a ver, ¿de dónde era Da Vinci? A ver, googleen, googleen. Los que están ahí con la computadora a la mano. A ver, para los que no saben. Ok, por ahí ya me están dando unas respuestas. Pero Da Vinci no era English, ¿eh? Les voy adelantando. Da Vinci. A ver. ¿De dónde era? Florentino. Les doy la pista, ¿eh? Florentino. ¿Dónde queda Florencia? Ahí está. Él era italiano, chicos. Italiano. Corría salsas de tomate por las venas de Da Vinci, chicos. Muy bien. Italian. Da Vinci was Italian. Yes, yes, yes. Da Vinci was Italian. Comía pizza, exactamente. Pizza. Pasta, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Da Vinci was Italian. Muy bien, muy bien. Next one. Tenemos a... ¿A quién es? A ver, Napoleón, ¿verdad? Napoleón Bonaparte. Tengo entendido que el ejército de Napoleón, o Napoleón, creo que perdió una guerra, una batalla contra un ejército de conejos. A ver, a ver, los que saben por ahí, que saben de historia, corríjame. Waterloo, ya no me vas a acordar, amigo. Me van a dar ataque, este, recuerdos de Vietnam. Muy bien, muy bien. Napoleón was French. Yes, guys. Napoleón was French. Yes, French, French, French. Les diría un plato de allá, pero creo que no me recuerdo ninguna excepción del Scargoth. ¿Y qué hay de Antonio Benderas? El que hizo del zorro. Que hizo también este, el gato con botas, ¿no? Las películas, no sé si las han estado viendo por ahí, tal vez. Varias películas, ¿eh? El guitarrista, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo esa película. Pero también esa es muy buena. Sí. Muy bien. Antonio Benderas is Spanish. El zorro, sí, el zorro es muy buena. Pero había otra, había otra, había otra. Esa del guitarrista, creo que no me acuerdo. El mariachi, el mariachi, el mariachi. Esa es muy buena, así es que no la han visto. En los indestructibles aparece, no la vi. Voy a verla, Pablo. El último deseo, tampoco la vi. La puse nada más porque me gusta el gato con botas dos. Y el uno también. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Voy a ver más la del último deseo. Me están que me la sugeran mucho. Ok, ok. Perfecto. Pero sí, Antonio Benderas, como si sigue vivo, podemos colocar is. Y sí, efectivamente. Antonio Benderas is English. Digo, Spanish. He's Spanish. Muy bien, he's Spanish. Perfecto. Sigamos, sigamos, sigamos. Yes, Pablo. He's Spanish. You're right. Ok, guys. Was that clear? ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? Sí. Si han entendido, mándenme sus likes, como ya saben, de costumbre. Si no han entendido algo, algo está ahí con la duda, mándenme sus preguntas, levanten la mano por ahí. Bien, vamos bien, me parece. No hay dudas, no hay dudas, no hay dudas. Bien, entonces, si no hay dudas, podemos continuar con el siguiente, con el siguiente, siguiente. ¿Qué vendría a ser weather? ¿Qué vendría a ser este pasaje? ¿De qué se trata? Se trata de los climas, ¿no, chicos? Soleado, nublado, ¿no? Eso justamente vamos a estar viendo. Entonces, comencemos con el primero que tenemos ahí. Tenemos una nubecita bien sonriente. Ya saben por dónde va, ¿no? Vendría a ser, pues, cloudy, nubloso, ¿no? Cloudy, nubloso. Muy bien. Luego tenemos sunny, soleado, ¿no? Sunny, soleado, hace mucho sol, ¿no? Sunny. También tenemos el otro que vendría a ser, pues, windy, ¿no? No es un nombre. Más por el otro lado, es cuando el clima está haciendo mucho viento, ¿no? Mucho viento. Ajá, exactamente. Jansen, Gino, Guamani, Mendoza, nos dice, profesor, ¿podría dar un ejemplo de cuándo usar las nacionalidades y los países? Claro, es muy necesario cuando estás haciendo bibliografía de personas. Pero si quieres, a ver. Un ejemplo, a ver, digamos, ¿no? My friend. My friend, Mario. My friend Mario is from... ¿Qué país? A ver. Australia, ¿no? Otro país, otra vez. Que estamos viendo, está. It's from Spain, right? De España. That's why we call him Spanish. Ahí está, un ejemplo, ¿no? Mi amigo Mario, es español. Por eso le llamamos español. Ahí está. No sé si es de tu agrado, Jansen. Pero, como te digo, lo usan, pues, principalmente para hacer bibliografías, por ahí, ¿no? En algún punto lo vas a encontrar, si te pones a ver, tal vez, ¿no? La historia de alguien, etcétera, etcétera. Ahí está, un ejemplo, Jansen. Oh, Jensei, perdón. Bien, perfecto, perfecto. Continuamos, continuuamos. Ya saben, chicos, si tienen dudas, por el chat nomás. Voy a estar ahí tratando de ayudarles. Bien, luego tenemos Stormy, ¿no? Stormy, cuando hay muchos truenos, parece que va a llover, hay relámpagos, ¿no? Stormy, ¿ok? Bien. También tenemos Portly Cloudy. Ajá, podría decirlo así, ¿no? Tormentoso, tormentoso, no. Claro, pero los estoy tratando de explicar. Portly Cloudy, que es como parcialmente nublado, ¿no? Clima muy típico acá en Huancayo. Básicamente es, pues, como que en un lado está muy bonito todo azul. El cielo está de color azul, como les digo, ¿no? Ahí está el sol, tipo de los teletubes, muy bonito. Y luego al otro lado está como el cielo negro. Parece que va a haber, pues, no sé, un apocalipsis ya. Es el fin del mundo, chicos. Portly Cloudy. Parcialmente nublado, ¿no? Bien. Y el último vendría a ser Rainy. Rainy, ¿no? Lluvioso. Ahí está, sí, lluvioso. Rainy. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ya describimos qué es cada uno de ellos. Ahora sí, podemos comenzar con la pronunciación. Comencemos con el primero, ¿ok? El primero vendría a ser Cloudy. 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 Muy bien, sigamos. Tenemos, tenemos, tenemos Sunny, 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 Sunny. También tenemos Windy, 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 Windy. Stormy, 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 Stormy. Tenemos, Partly Cloudy, Partly Cloudy, Partly Cloudy. And we got Rainy, 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 Rainy. Muy bien, por ahí Kireyna nos dice, Tumbez is a Partly Cloudy. Ok, hay falta como que más información, Kireyna. Podrías decir, Tumbez is a Partly Cloudy City, por ejemplo, ¿no? Porque Partly Cloudy vendría a ser en esta forma adjetivo y pues si no estás como que poniendo el sustantivo al cual está escribiendo, sería como que incompleto. No, pero entiendo, entiendo, entiendo que te tratas de referir. Entonces, pues, Tumbez es muy parecido a Huancayo, ¿eh? Bien. Continuemos, continuuemos, continuuemos. Olmos y Sunny. Ya. Olmos, Olmos. A ver. Yo, la verdad, chicos, soy muy malo con los nombres de los lugares. Olmos es una ciudad peruana, distrito de Olmos, en Lambayeque. Ah, sí, sí, suena muy caluroso, suena muy caluroso. Ahí está. Sí, sí, suena muy caluroso. Cusco es nublado, ¿sí? Tengo un amigo de Cusco, sí, siempre, siempre es nublado cada vez que hacemos FaceTime. Sí, sí, sí. Bien, chicos, volvamos con los ejercicios. Entonces, en base a las imágenes que tenemos acá, ustedes tienen como que sugerirme alguno de los climas que hemos estado viendo. Por ejemplo, el primero dice, Oh, God, today looks. Y pues en la pantalla ven, ¿no? Como que hay cielos negruzcos, hay un rayo. ¿Cuál se acerca más? Stormy, ¿verdad? Yes, yes, indeed, guys. Stormy, yes. Today looks stormy. Yes. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfect. Next one. Next one. Ahora tenemos a una chica, su paraguas y su pato. No sé por qué tiene su pato ahí, pero bueno. Abajo dice, Today looks rainy, ¿no? Con la sugerencia que nos están dando. Today looks rainy, so I'll take my umbrella with me, ¿no? Oye, se ve como que va a llover. Entonces, mejor yo, pues, mi paraguas, ¿no? Por si acaso. No voy a hacer que me moje. Bien. Perfecto. Siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos una expresión idiomática, que son como metáforas, ¿no? Dice, Man, I feel under the weather. Today looks under the weather. Vendría a ser, pues, como me siento triste, me siento medio enfermo. No, ¿no les ha pasado que cuando justamente todos están muy tristes, se sienten mal a veces, se sienten decaídos? Ahí está. Cloudy. Ajá. Muy bien. Today looks cloudy, ¿no? Justamente cuando estamos en un lado, pues, a veces, a veces uno se siente así. Muy bien, muy bien. Tony, Claudia, José. Pantalla no sale, dice José Luis. Chicos, confirmenme si se está pudiendo ver por ahí. Parece que José tiene un problema. ¿Soy yo de verdad o es José? Ah, sí se ve. Entonces, José, este, recarga tu página. Muy probablemente a veces es el problema. A veces el internet, pues, nos traiciona. Bien. Perfecto, perfecto. Luego de eso tenemos, pues, acá un solicito bien grande. Parece el de los Teletubbies, ¿no ves? Look, Brian, today looks sunny. No, chicos, muy bien. Perfecto. Today looks sunny. Yes. 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 Today looks sunny. Muy bien. Perfecto. ¿Hace ahí, chicos? Claro. Manden likes si están entendiendo. Dislikes si no entienden algo. Ahí está. Estefany comprende. Geraldine, Zagaira, Tony. Ok. Ya cuando mandan muchos likes, como que ya no puedo ver los nombres. Onet, Soraya, Catherine, Pablo, Laura, Onet, Angelique, Janet, Angelique. Entonces, Diego también por ahí está. Rosemary. Otra vez mandaron muchos likes. Ya no veo nombres. Eso sí. Bien. Entonces, por ahí, pues, estoy viendo que van a comprender. Ok, chicos. Bien. Recomendación, recomendación, recomendación. Va a terminar la clase. Va a pasar un par de días y se van a olvidar todo de eso. Incluso en una semana. Ok. Terminen la clase. Practiquen un rato más. Y luego, pasando cuatro días más, vuelvan a verlo, la clase repetida en YouTube. O vuelvan a verse el material. Y así. Rebobinando cada rato. Hasta el punto que se les quede acá. Ok. Porque de otra forma se van a estar olvidando. Ahora, ¿qué dicen por los comentarios? Sunny, Sunny, Sunny. Yes, yes. Yes, yes. More or less. Las épocas. Sí. Vamos a estar viendo las estaciones del año. Sí. Las estaciones del año. Bien. Las estaciones del año, pues, son clásicas, ¿no? A menos que sea Huancayo. Y a veces, pues, es como que una mezcla, ¿no? Pero las clásicas, como norma general, son cuatro, ¿no? Son cuatro. Tenemos el primero, que es Spring. Justamente que es primavera, ¿no? Spring, primavera. Ajá. Muy bien. Luego tenemos acá, al lado derecho, pues, Winter, ¿no? Que es invierno. Como chocolate Winter, ¿no? Winter, invierno. Bien. Luego, bajamos. Volvemos a la izquierda. Y tenemos Summer. Que vendría a ser verano, ¿no? Summer. Verano. Verano. Muy bien. Y también tenemos Autumn, ¿ok? Que puede pronunciarse de dos formas, ¿eh? Por cierto, pueden decirlo Autumn o pueden decirlo Autumn. Como si fuera una T o como si fuera una R. ¿De qué depende? Depende de quién le pregunten. Si le pregunto a una persona de Detroit, posiblemente les va a decir Autumn, ¿no? Ajá. Muy bien. Otra forma de llamar, justamente, a otoño es Fall. Como caer, ¿no? Fall, del verbo caer. Es otra forma, también muy común, pues, de denominar a otoño. ¿Ok? Bien. Entonces, ya identificamos cuáles son cada uno de ellos. Comenzamos con la pronunciación. Entonces. El primero vendría a ser Spring. 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 Muy bien. Continuamos. Lado derecho. Tenemos Winter. 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 Bajamos. Vamos acá. Tenemos Summer. 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 Y vamos al lado derecho. Tenemos Autumn. 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 Fall. Como les estaba diciendo. Bien. Ya sabemos, entonces, cuál es cuál. Perfecto. A ver, chicos, por el chat, coméntenme. ¿Cuál es su favorito? Spring. Winter. Summer. Autumn. Fall. ¿Y por qué? Si pueden, ¿no? Me gusta, no sé, Summer, porque voy a la playa. Me gusta otoño porque combina con mis outfits. Lo que sea. Pero por ahí, dígame. Así tipo Lilian que dice por el frío y la lluvia que le gusta el invierno. Somos Team Frío, ¿no? Te mando cinco. Yo también soy Team Frío. Muy bien. Team Winter o Team Summer dicen por ahí. Yo, la verdad, sí no aguanto el verano. Las veces que he ido a Lima, no podía dormir. Winter forever, dicen por acá. Sí, winter forever. Yo, que en winter, winter no tanto. Más como de fall, otoño. Porque justamente, pues, hace como que friecito, pero no hace tanto frío como en invierno, ¿no? Porque acá en Huancayo se hace mucho frío, chicos, la verdad, eh. Mucho frío a veces. Bien. Summer. I like winter. Por ahí me dicen. Bien. I like winter because I like wearing clothes. Sí, en otoño salen los mejores outfits. Perfecto. Aunque vivo en tumbas y hace calor. Sí, también, también, Quirena. Te entiendo. Summer for the pool. Yes, yes. That's another reason to. Yeah. That's right. That's right. Spring for Las Flores. ¿Ok? También puede ser válido. Puede ser válido. I like winter because of the cold. Yeah, it feels cold. Yes, yes. Principalmente, pues, dirán, ¿no? Ustedes, tal vez, si son de la costa. Sí. No, justamente. Pero acá el frío es demasiado horrible, chicos. No, 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 no. A veces llegamos a cero grados en la noche. Es horrible. Pero ya. Bien. Entonces, perfecto. Ya me dieron sus respuestas. Como que ya, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Yo soy de Huancayo, Lilian. Oh, Lilian. Acá a veces llegamos a cero grados, pero en las noches o en las madrugadas. Sí, hace mucho frío. A veces ya uno tiene que dormir ahí con su bolsa de agua caliente. I don't like cold. Nos dice Beverly por ahí. Sí, también es válido, también es válido. I love the cold. Sí, es muy contraste. Se va a alarmar acá Troya, chicos. Volvamos a la clase. ¿Qué tenemos acá? Tenemos imágenes. Tenemos imágenes. Bien, entonces. ¿Cuál va con cuál? A ver, palabras de la derecha con las imágenes de acá. Tenemos el primero. Por ahí nos dicen autumn, autumn. ¿Sí? Autumn, autumn. ¿Sí? Bien. Bien. Iría acá. Perfecto. Siguiente, siguiente. Tenemos acá, pues, ¿no? Como que escarchitas de nieve. Entonces, podría ser winter, ¿verdad? Sí, winter en caja. Ahí, perfecto. Genial. Winter, winter. Yes. Next one. Tenemos florcitas, ¿no? ¿Cómo se dice florecer en inglés? A ver, ¿alguno sabe sin Google? Pero sí, sería spring. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El último ya, pues, ya por descarga de summer. Summer. Muy bien. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfecto. Nadie me dio la respuesta. Por si acaso, por si acaso, les estoy anticipando, este, florecer en inglés es bloom. Like this, ¿ok? Anóstense porque les va a servir para el siguiente ejercicio. Muy bien, Kireina, pero ya muy tarde ya. Bueno, bien, sigamos. Ahora tenemos que identificar, tenemos que identificar, pues, las estaciones del año, chicos. Las estaciones del año. ¿Ok? Lean las conversaciones y pueden ahí, y tienen que estar agregando un título, ¿no? Por ejemplo, si la primera, pues, como que trata de playa, ponen summer. Si la otra, pues, trata, no sé, de frío, puede ser winter, puede ser autumn. ¿Ok? Entonces, vamos leyendo y vamos identificando. No espero que entiendan todo el texto, chicos, pero sí creo que pueden identificar palabras clave. Palabras clave. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos. Vamos a comenzar, chicos. Bien, yo voy leyendo la conversación en voz alta. A ver. Person 1. What season is it now? Is the season when flowers bloom? Do you like about the... What do you like about this time of year? I like the flowers and the warm weather. Ok, bloom. Justo les estaba dando ese detalle, ¿no? A ver, ¿qué dicen por ahí? Spring. Yes. Spring. Muy bien. We're talking about spring. That's right. That's right. Next part. Next part. La que está abajo, la que está abajo, ¿eh? Esa de acá. Dice. What season comes after the blooming season? The hot season comes after. Why do you like this season? Because it is hot and I can go to the beach. I can go to the beach. When do you guys go to the beach? When do you feel like going to the beach? When it's summer, right? Yes, we go to the beach whenever it's summer. Yes. That's right. We go to the beach whenever it's summer. Whenever it's... It's hot. Muy bien. Nos quedamos con menos opciones. Vamos al lado derecho, parte de arriba. Dice. ¿Puedes leerla en español? Ok. Al final, Beverly, ¿ok? Al final. Terminamos estos dos si las trato de leer en español. Bien. Pero de recomendación, Beverly. Vas a encontrar siempre textos así con que no conozcas muchas palabras. Identifica palabras claves. Incluso hasta yo, a día de hoy, a veces encuentro palabras que no conozco. Y tengo que conocer ahí su concepto por el contexto. Pero no te preocupes. Te vamos a ayudar en eso. Bien. Acá dice. What is your favorite season? My favorite season is the one where leaves fall. What do you like about this time of year? I like the cool weather and the colorful leaves. Ok. Acá claramente, pues, nos está hablando de que las hojas se caen. ¿Cuándo se caen las hojas? En fall, ¿no? En autumn. En autumn. Muy bien. Entonces, ya el último por descarto vendría a ser winter, ¿no, chicos? What season do you not like? I don't like the cold season. Why not? Because it's too cold and it snows a lot. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a traducir más o menos, ¿ok? Bien. Entonces, tenemos la primera conversación orientada a la primera. Dice. What season is it now? ¿No? ¿Qué estación es ahora? Y luego el personal 2 dice. It is the season when flowers bloom. ¿No? Esta es la estación cuando las flores florecen. Luego, persona 1 le dice. What do you like about this time of year? ¿No? ¿Qué te gusta acerca de este año? ¿No? De este tiempo del año. ¿No? De este tiempo que estamos viendo en el año. ¿No? A lo que la persona 2 dice. I like the flowers and the warm weather. ¿No? Me gustan las flores y el clima, pues, como que acogedor en este caso. Warm weather. ¿No? Caliente. Tibio. Bueno, no es tibio exactamente. Es como caliente. ¿No? ¿Ok? Bien. Bien. Luego de eso tenemos abajo. Summer. ¿No? Que dice. What season comes after the blooming season. ¿No? Que es. Estación come. Eh. Viene. Después justamente de la estación donde florecen las cosas. ¿No? A lo que abajo dice. The hot season comes after. ¿No? La estación caliente viene después. Entonces, por ahí nos vuelven a preguntar. Why do you like this season? ¿No? ¿Por qué te gusta esta estación? Y le dice. Because it is hot and I can go to the beach. Porque es caliente y puedo ir a la playa. ¿No? Ok. Bien. Luego volvemos arriba. Dice. Autumn. Y dice. What is your favorite season? ¿No? ¿Cuál es tu estación favorita? A lo que le responde. My favorite season is the one when leaves fall. ¿No? What do you like about this time of year? ¿Qué te gusta acerca de esta temporada? ¿No? De este tiempo en el año. A lo que le dice. I like the cool weather and the colorful leaves. Me gusta justamente. Pues el clima frío. ¿No? Y las hojas de diferentes colores. Ajá. Muy bien. Abajo. Dice. What season do you not like? ¿No? ¿Qué estación no te gusta? A lo que les dice. I don't like the cold season. No me gusta la estación fría. ¿No? Cuando hace frío. Y le pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y le dice. Because it is too cold and it snowes a lot. Porque es muy frío. Y nieva mucho. Por eso no le gusta. Ajá. Ahí está. Espero que te haya servido. Bien. Perfecto. Sigamos. 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 ¿Quién es? Ya es siete y media. Dios mío. No sé si vamos a acabar. Ah. Sí. Vamos a acabar. Estamos justo a tiempo. Bien chicos. Entonces esta parte de lo que vendría a ser estaciones. ¿Ha quedado claro? Mándeme sus likes si ha quedado claro. O sus dislikes si es que tienen dudas por ahí. Bien. Parece que estamos todos en sintonía. Estamos en sintonía. Entonces podemos continuar con la siguiente parte. Bien. Perfecto. 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 Ok. Continuemos. Ahora vendríamos a tener lo que vendrían a ser pues los trabajos, profesiones, oficios y diferentes cosas que hacen las personas para ganarse la vida por ahí. ¿No? ¿Cómo nos ganamos los frijoles? Ahí está. Bien. Entonces. Tenemos el primero. ¿Ok? Primero vamos a dar como que su traducción porque algunos de ellos no son tan fácil de deducir. Y luego continuamos con lo que vendría a ser pues la pronunciación en inglés. Entonces comencemos. Acá tenemos nurse, enfermera, surgeon, cirujano, ¿no? Doctor, doctor, vet, veterinario, scientist, científico, soldier, soldado, policeman, policía, firefighter, bombero, astronaut, astronauta, pilot, piloto, air traffic controller. ¿Qué vendría a ser? Bueno, esas personas que justamente están trabajando en torres de alto control, ¿no? Diciendo, eh, por acá está viniendo tal avión, no te vayas a chocar, demora un poco más o gira por acá, ¿no? Son los que justamente pues controlan el tráfico aéreo, ¿ok? Bien. Luego tenemos fly, attend, and air hostess. ¿Qué vendría a ser básicamente azafatas, no? Azafatas de vuelo. Ahí está. Bien. Luego tenemos lawyer, que vendría a ser pues abogados, lawyer. President, presidente, politician, político, businessman, hombre de negocios, journalist, una periodista, ¿no? Photographer, alguien que toma fotos por ahí, ¿no? Fotógrafo. También tenemos singer, ¿no? Cantante. Ahí se aparece Selena. No Selena Gomez, eh, la Selena, Selena Quintanilla. Creo que se llama así. También tenemos dancer, que vendría a ser pues bailarín, bailarina, ¿no? Por ahí. También tenemos musician, músicos, ¿no? Musician. Luego tenemos actor, que vendría a ser actor. Y actress, que vendría a ser actriz, ¿ok? Actriz. También tenemos luego priest, que vendría a ser pues como que una persona católica que trabaja en la iglesia, ¿ok? Priest es como un término genérico para personas que trabajan ahí. Puede ser sacerdote, puede ser, pues, no sé, otras cosas que tengan que ver justamente con las jerarquías que se usan en las iglesias, ¿ok? Como Judas Priest, tal vez. Bien. Luego tenemos esa. Creo que sí se la conocen. Muchos acá, no me dejarán mentir, han ido a ver la monja y habrán visto este nombre. Entonces, no. Monja, ¿no? Monje habrá. No sé si hay como que monjas hombres. Creo que eso no se aplica para monjas. Entonces, eso es algo que tengo que averiguar, ¿eh? Pero bien. Vamos bien, vamos bien. Ya está. Seguimos, sigamos, sigamos por acá. A ver, ¿qué tenemos acá? Butcher. Que vendría a ser como carnicero, ¿no? Butcher. También tenemos baker, que es como el panadero, el pastelero, ¿no? El que dedica a hacer, pues, justamente los panes, los pastelitos también por ahí, ¿no? También tenemos fisherman, pescador, ¿no? Farmer, agricultor, ¿no? Cook. Cook vendría a ser la persona que trabaja cocinando, ¿ok? Es muy parecido a chef. ¿Cuál es la diferencia? Que el chef es como jefe de cocina, ¿ok? Y que dice, ya, hay que cocinar esto, esto, ¿ok? ¿Qué podemos modificar en el menú? Ok, esto, 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 vendría a ser chef. Mientras que por el otro lado, Cook vendría a ser la persona que se dedica a cocinar meramente. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Waiter, mozo. Waitress, moza. También tenemos builder, ¿no? Que puede ser, pues, los constructores. Otra forma de describir o llamar a builders vendría a ser, pues, bricklayers. Por ahí, si alguno desea saber. Ahí está. Bricklayers o bricklayer, así que sea. Bien. También tenemos architect, ¿no? Los arquitectos, architect. También tenemos carpenter, carpinteros. Plumber, pontaneros, ¿no? Los que se dedican justamente a arreglar las tuberías, pues, de agua, desagua, etcétera, que a veces se descomponen, ¿no? También tenemos mechanic, mechanic, ¿no? Un mecánico de toda la vida, el que encuentran normalmente en cada cuadra, pues, que justamente se dedica a darle reparación a los autos, mantenimiento, ¿ok? No es ingeniero mecánico. Exactamente. Luego tenemos painter, que vendría a ser los pintores, ¿no? También tenemos tennis player, que vendría a ser, pues, un jugador de tenis, por acá. También tenemos receptionist, ¿no? Mario Bros, dice. ¿Cómo que Mario Bros? Ah, según la película. Pues sí, son fontaneros. They are plumbers. Yes, Katara, Luigi and Mario are plumbers. Yes, you're right. Bien. Luego tenemos receptionist, recepcionista, ¿no? Tenemos maid, ama de casa, hairdresser, estilistas, ¿no? Cosmetólogas, creo que también es otro término, no estoy seguro. Si están por ahí y sabe alguien algo de eso, me avisa. Luego tenemos postman, que vendrían a ser, pues, las personas que trabajan en las oficinas de correos, ¿no? Deliveryman, los que actualmente están tomando mucho apogeo, ¿no? Rapi, Globo, no sé, pedidos ya. Ahí está, Deliveryman, ¿no? Las personas que justamente hacen pedidos para traerte a tu casa. También tenemos real estate agent, que vendrían a ser, pues, las personas por las que no podemos comprar ahora departamentos baratos ni casas baratas. No, mentira, esas son las inmobiliarias, chicos. Pero esas vendrían a ser, pues, las personas que justamente venden inmuebles, ¿no? Vendedores inmuebles, por ahí. Bien. ¿Qué más tenemos? Cashier, ¿no? Dos cajeros, cajeras. Teacher, yo, por ejemplo, aunque yo soy ingeniero, pero también, ¿no? Teacher, ¿ok? Ahí está. Student, estudiante, ¿no? Headmaster, también vendría a ser, pues, como que director, ¿ok? Director, headmaster, director. El último, tenemos corredores de bolsa, vendría a ser como que el término por ahí, Pablo, ¿no? Más conciso. Y el último es driver, que vendría a ser, pues, conductor, ¿no? Operar, el conductor. Ahí está. Carrera que se me está pasando, bueno, la mía. Engineer. No, ingeniero, es la que no está acá. Ahí está. Por si alguno desea escribirlo. Bien. Gráfico. A ver. Vamos a poner un ingeniero acá, ¿no? Este parece más arquitecto, pero ya, bueno, ahí está. Chin, chin, chin. Ahí está. Engineer. Perfect. There you go, my friend. Contabilidad. Accountants. También nos falta, ¿no? A ver, vamos a buscar acá contadores. Accountants. Ok, acá hay una chica justamente que está haciendo contaduría. A ver, ¿qué carrera más nos está faltando por ahí, chicos? Carrera, oficio. A ver, vamos a poner el nombre. Ahí está. Ahí está. Accountants. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Psicólogos. Ya, ya vamos a poner muchos. Odontólogos. Sí, también hay demás. Nutricionistas. Farmacéuticos, a veces. Químicos farmacéuticos nos faltan. Nutricionistas. Ya, hay muchos. Creo que no vamos a acabar. Ya, voy a poner uno más. Vamos a poner ahí. Diseñadora de modas. Ay, Dios. Ya no vamos a alcanzar, chicos. Se nos va a ir la hora. Ambulantes. Qué buena. Bartenders. También, también. Bomberos. Sí está, bomberos. Modista. También, también. Faltan, ¿no? Como que varios por ahí, ¿no? Psicólogos, dentistas. Sí, sí, sí. Son como que más de nicho también, pero algunos de ahí. Ok, ok. Pero ya, tenemos como que un buen panorama de lo que hay acá. Ok, esa es la idea. Que tengan un buen panorama. Bien. Entonces, ya sabemos qué es cada uno de ellos. Vamos con la pronunciación, chicos. Ok, entonces, micrófonos apagados. Me siguen. Y terminamos con la clase ya. Porque vamos a hacer unos ejercicios. Y ahí se acaba. Bien, entonces, tenemos el primero que es nurse. Nurse, nurse, nurse. Surgeon, surgeon, surgeon. Surgeon, doctor, doctor. Bet, bet. Scientist, scientist, scientist. Soldier, soldier, soldier. Policeman, policeman, policeman. Firefighter, 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 firefighter. Astronaut, astronaut, astronaut. Astronaut. Pilot, pilot, pilot. Air traffic controller, air traffic controller. Air traffic controller. Flight attendant, flight attendant, flight attendant, air hostess. Flight attendant, air hostess. Lawyer, lawyer, lawyer. President, president, president. Politician, politician, politician. Businessman, 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 businessman. Journalist, 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 journalist. Photographer, photographer, photographer. SINGER DANCER MUSICIAN ACTOR 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 ACTRESS 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 PRIEST PRIEST NONE 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 Muy bien Recreo de agüita chicos, un toque Se me se cae la garganta y yo no voy a poder dar clases porque me voy a quedar afónico Bien, sigamos, sigamos ¿Qué tenemos por acá? Tenemos BUTCHER 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 Muy bien, luego tenemos BAKER 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 FISHERMAN 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 FARMER FARMER COOK 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 WAITER 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 WAITRESS 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 BUILDER 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 ARCHITECT 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 CARPENTER CARPENTER CLUMBER PLUMBER PLUMBER MEKANIC 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 Painter, painter, painter. Tennis player, tennis player, tennis player. Receptionist, receptionist, receptionist. Maid, 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 maid. Hairdresser, 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 hairdresser. Postman, 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 postman. Deliveryman, deliveryman, deliveryman. Real estate agent, real estate agent. Real estate agent. Cashier, cashier, cashier. Teacher, teacher, teacher. Student, student, student. Headmaster, headmaster, headmaster. Y el último, ya, para terminar este capítulo, chicos, vendría a ser driver, driver, driver. Driver, ajá. Muy bien, driver. Perfecto. Entonces, hasta ahí, chicos. Hay dudas por ahí, tal vez, que tengan. A ver, en cuanto a pronunciación, en cuanto a definición, tal vez, por ahí, algunos de ellos. Es el momento que me pueden estar indicando. Bien, parece que no hay. Entonces, comencemos con los ejercicios ya de una vez. Ok, a ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, chicos. El primero tiene su estetoscopio ahí, me parece. ¿No? ¿Qué sería? Agente inmobiliario. A ver, Kirina. El que está acá vendría a ser real estate agent. Real estate agent. Real estate agent. Ahí está. Muy bien. Bien, sí. Doctor, doctor, doctor. He's a doctor, right? Yes, doctor. Siguiente, tenemos ahora un policía. Bueno, la forma respetuosa, la forma formal es policeman. He's a policeman. Sin embargo, hay otra opción. ¿Alguno de ustedes, cuál es la otra opción para referirnos a los policías? Allá, eh, no acá. Vendría a ser cop. Cop, la otra forma. Sheriff es, creo que, un cargo, Pablo. Cop es otra forma de nosotros referirnos a los policías. ¿Ok? Bien, bien, perfecto. Boss es jefe. Officer. También, pero vendría a ser también, al igual que chef, un cargo, ¿no? Ajá. Pero policía, así como rasgo general, como término genérico. Cop. Ajá. Bien. Luego tenemos acá a un chico muy sonriente. Con su llave. He's a mechanic, right, Tony? Yes. Mechanic. Muy bien. He's a mechanic. Yes, guys. Indeed. He's a mechanic. What about this guy or this girl? I'm not really sure. What does it look like? There's a car behind her, right? She looks ingrained. Maybe she's fighting for her country or his country. We don't know. Muy bien. Soldier. Soldier. Yes. 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 Perfect. Teacher. Por ahí nos dice Maylene. ¿Qué pasó? Teacher. Ah, sí. El del medio es teacher. Yo pensé que tenían dudas. Yes. She's a teacher. Yes, guys. Yes. Yes. She's a teacher. That's right. What about the girl on the right? She has a dog next to her. So it means what? Yes. She's a vet. Right veterinarian? Sí. A vet. Perfect. 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 Sigamos. Acá, a la izquierda, tenemos a un chico que parece que actúa. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Muy bien. Actor. Yes. Yes. Muy bien. Siguiente. Tenemos acá ahora, pues lo mismo, pero una chica, ¿no? Actress. Ahí está. Actress. Muy bien. Actress. Perfecto. A la derecha, ¿qué tenemos? Ahí tenemos un chico con su bandejita y sus vinitos. Entonces, me imagino, pues, que trabaja en un restaurante. He's a waiter. ¿No? Yes, he's a waiter. Yes, indeed, guys. He's a waiter. Yes. Yes. Nice. What about the next one? We got this girl. Who is carrying wine, too, I guess. I'm not sure. Yeah, but she's a waitress. Yes. Waitress, right? She's a waitress. Yes, yes, yes. Bien, bien, vamos bien. Bien, chicos, ahora tenemos otra vez conversaciones, conversaciones por acá. A ver, tenemos que hacer como que la misma dinámica de la parte anterior, ¿ok? Acá tenemos que identificar el puesto laboral de que está hablando. Bueno, en este sí, la profesión, el oficio, ¿ok? Bien, comencemos. Recuerden, busquen palabras clave. Bien, ¿qué dice acá? What do you do for a living? I help people when they are sick or injured. Do you work in a hospital? Yes, I do. I'm responsible for diagnosing and treating patients. Ok. Palabras clave acá. Sick, injured, responsible for diagnosing, treating patients. Estamos como que viendo cosas de pacientes, enfermos y heridos. Entonces, pues, doctor. Doctor, entrecambia. Doctor, yes. Muy bien. Ahora el lado de abajo, el lado de abajo. Dice, what do you do for a living? I put out fires and rescue people from dangerous situations. Do you drive a fire truck? Yes, I do. I respond to emergency calls and provide fire safety. Ok, vemos mucho fire. Fire puede ser bomberos, también puede ser los cocineros, porque los cocineros también lidan con fuego. Pero luego dice que rescue people, ¿no? Rescata gente. Entonces, pues, el cocinero no rescata gente. Entonces, tendremos que quedarnos con firefighter. Muy bien. Firefighter. Muy bien. Peleador de fuegos, ¿no, chicos? Muy bien. Firefighter. Perfecto. Luego, nos vamos acá arribita. A ver. Derecha arriba. Dice, what do you do every day? I teach students and help them learn new things. Do you work in a school? Yes, I do. I prepare lessons and educate children. Ok, teach y school. Ya este es más claro que el agua, chicos. Teacher, right? Yes. Yes. Muy bien. Teacher. Perfecto. No rescatamos gente, pero nos damos, pero damos de comer a la gente, dice. También, Yanita. También. También. Muy bien. And the last conversation, it says, what is your job? I help keep people safe and enforce the law. Do you wear a uniform? Yes, I do. I patrol the streets and respond to emergencies. Ok, palabra clave acá. Law, ¿no? Pero podría ser entonces abogados, ¿no? Pero luego, si ven más abajo, dice algo de uniform. Uniforme. Y, pues, los abogados no usan uniforme. Pero sí, los policías, ¿verdad? Los policías son policías y, digo, usan justamente uniformes, ¿no? Y patrullan las calles. Ya, eso son. Policeman. Bien, muy bien. Última tanda, a ver. Estos son más complicados, ¿eh? Muy bien. A cap. Yes, 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 Laura. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Conversación número uno. Dice. What is your profession? I design and build things like bridges and machines. Do you work in construction sites? Some sites when I also work in an office to create plans and blueprints. Ok. Nos está hablando de que trabaja diseñando puentes y máquinas. Ok. ¿Quiénes trabajan haciendo esas actividades, chicos? ¿Los policías trabajan diseñando puentes? ¿Los arquitectos diseñan puentes, chicos? ¿Están seguros? Muy bien. ¿Cómo se dice ingenieros en inglés? Muy bien. Engineer, right? Yes. Ahí está. Engineer. Engineers are the ones who build things like bridges and also they can design machines. Yes. Teacher, engineer. Un profesor de ingeniería. También. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con la de abajo. Dice. What is your job? I cook food and create maintenance for restaurants. Do you work in a kitchen? Yes, I do. I prepare meals and ensure everything is cooked perfectly. Ok. Acá vemos kitchen, restaurants. Ya. Ya vamos viendo por dónde se va esto ya. Entonces creo que va como con cook or chef, ¿no? Ok. Pero vamos a ver lo que dice el público. Cook. Muy bien. Cook. Yes. Muy bien. Vamos al otro lado. Arribita. Dice. What do you do for work? I help people with legal problems and represent them in court. Do you give legal advice? Yes, I do. I also prepare legal documents and argue cases. Hmm. Palabra clave acá. La corte, ¿no? Los ayudo en la corte. Los represento en la corte. Consejo legal. Ya esa es, pues, la única profesión que tenemos, que conocemos, que está relacionada con la corte. Lawyer. Lawyer. Ya esa. Siguiente. What is your profession? I take care of people's teeth and gums. Do you work in a dental clinic? Yes, I do. I clean teeth, fill cavities, and perform dental surgeries. Ok. Esta persona trabaja con dientes. ¿Quiénes trabajan con dientes? Los policías, los médicos, los cirujanos, los científicos. Los dentistas, ¿no? En dentist. Dentist. Yes. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, ¿qué más? Ah, no. Ahí acaba la clase. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Perfecto. Antes de culminar con la clase, me gustaría saber si tienen dudas por ahí. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna cosita por ahí que deseen saber? Creo que tienen Cajut con Silvia. No estoy tan seguro, pero pregúntenme, quédense hasta el final de la clase. Por eso que no hay dudas. Ok, genial, genial, chicos. Entonces, antes de culminar la clase, recordarles, recordarles que en la sexta clase...